El primero es, Borja, técnicas de mitigación optimizando la efectividad. Es dos proyectos que están en marcha actualmente, que es Radón Cero y Radón Perfora. Estos proyectos, como os van a decir, son proyectos del Ministerio. Esto era absolutamente impensable hace unos cuantos años, pillar un proyecto del Ministerio que tuviese, digamos, con financiación. Estos tienen financiación. Entonces, esto, digamos, es un hito en el increscendo del Radón desde todos los puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista de investigación. ¿Quién va a presentar? Ánimo. Pues gracias, Luis. Pues sí, vamos a presentar desde este bloque de proyectos. La primera ponencia es Radón en la edificación. Se trata de contar los avances, los resultados que hemos obtenido de proyectos de investigación en realidades. En realidades ya que se han ejecutado, que se han medido, se han cuantificado las efectividades y que en estos momentos se están llevando a cabo, están continuando con dos proyectos más que tratan de optimizar toda aquella experiencia que realizamos ya en el año 2004, junto con la Universidad de Cantabria, en un módulo que se ha presentado antes, que es el módulo que se construye en Saelices, en la finca de la mina de uranio, que conseguimos acotar las efectividades, pero en un módulo experimental muy acotado, digamos, casi a modo experimental de laboratorio. En este momento estamos ya trabajando con modelos que nos van a permitir exportar estos resultados y validarlos con experiencias de campo gracias al Ayuntamiento de Torralodones que nos está cediendo y nos está poniendo en contacto con las viviendas afectadas por altas concentraciones de radón. Bueno, en esta charla voy a dar una pequeña introducción sobre lo que son las técnicas de mitigación, la experiencia que tuvimos en aquel proyecto, contaré por encima los dos proyectos que se están llevando a cabo y luego voy a dar paso a Eduardo Muñoz, que está trabajando en uno de ellos y que nos va a poder contar cuáles son las bases y los criterios del modelo que se está elaborando en este proyecto para poder extrapolar los resultados y poder actuar en otro tipo de edificaciones. Bueno, para entender lo que son las técnicas de mitigación en edificación, es muy importante conocer cuáles son los mecanismos de entrada de radón y que crea la patología de la emisión de las altas concentraciones de radón en la edificación. Ya se ha comentado, Luis ya ha esbozado cuáles son los caminos, los mecanismos de entrada, el por qué el radón generado es un gas y en ese momento, cuando se convierte en ese estado del sólido, del uranio, del radio, comienza a moverse por los poros del terreno gracias a dos mecanismos, gracias al mecanismo difusivo, a través de los poros del terreno, por diferencias de concentración entre los diferentes sustratos del terreno y la atmósfera y gracias también al mecanismo advectivo, que es por diferencias de presión. El advectivo, lógicamente, tiene un mayor peso en el, digamos, ponderado con respecto al difusivo, del orden de un 10% el difusivo, un 90% el advectivo, en condiciones más o menos estándar. El advectivo está incluso potenciado por las diferencias de presión que se generan en el interior de las viviendas gracias a unos sistemas de ventilación que puedan tener los extractores de los cuartos de baño, las chimeneas, los extractores de cocina. Crea una ligera depresión en el interior que puede llegar del orden de 5 o 10 pascales y que suele ser suficiente para propiciar un mayor flujo de radón por este mecanismo advectivo al interior de las viviendas. Bueno, las vías comunes de entrada de radón en el edificio son las que se han comentado antes, son aquellas debilidades que tiene la envolvente en contacto con el terreno, es decir, debilidades de falta de permeabilidad, falta de impermeabilidad en este caso. Es decir, cuando una vivienda se estanca, bien con láminas o bien con materiales que sean suficientemente estancos, la vivienda puede estar protegida. No es lo habitual en construcción, en construcción existen juntas de dilatación, movimientos diferenciales, provocan grietas, en ese momento se produce una conexión directa del terreno con la vivienda y entra en funcionamiento el mecanismo advectivo y las concentraciones de radón se elevan. Entonces, en cualquier punto singular donde se haya roto o bien la lámina, o bien exista una junta de dilatación maltratada, o bien las tuberías de saneamiento puedan tener, digamos, esos botes sifónicos que estén mal sellados y pierdan y estén comunicados, bueno, pues son vías preferentes de entrada de radón. Bien, las acumulaciones que se producen en el interior, efectos de acumulación que tiene que ver también con la desintegración y que tiene que ver también con las tasas de ventilación de intercambio de aire que tiene la vivienda con el exterior. Entonces, en función de todos estos parámetros y con la tasa de entrada desde el interior del edificio, pues se producen unas concentraciones que, es elevado ya el riesgo que marcan las diferentes instituciones, bueno, pues ya hay que empezar a tomar medidas. Bien, en cuanto al mapa de riesgo, ya se ha visto antes, existen varios procedimientos para establecer los mapas de riesgo. Este proviene de una estimación de radón, potencial de radón que podría existir en viviendas situadas en las zonas que están en el mapa nacional y proviene de la radiación gamma asociada. Es decir, se han hecho mediciones de radiación gamma, mediante modelos se simula lo que pudiese entrar en una vivienda y se establecen unas áreas de riesgo conforme a esta distribución de zonas, de cero, con un riesgo de menos de 150 becquerelios hasta dos con mayor de 300 becquerelios. Estos son mapas que ha elaborado el Consejo de Seguridad Nuclear con el apoyo de la Universidad de Cantabria y diferentes recomendaciones y niveles un poco para que tengamos el umbral de riesgo un poco presente, que varía, depende de quién lo emita y depende también de lo que se vaya a adoptar en el futuro Código de Tecnología de la Edificación o las diferentes normativas que puedan estar relacionadas con este ámbito. Bien, en cuanto a los mecanismos y estrategias de remedio, se pueden clasificar básicamente en tres. Estudiando la literatura, uno se da cuenta claramente que existen tres vías para atajar este problema. La primera vía, quizá la más efectiva, es drenar el terreno de radón, es decir, actuar en la fuente que está generando esa problemática, esa fuente que es el propio terreno por el contenido de radio. Si nosotros conseguimos extraer o drenar ese radón del terreno, estamos liberando esa fuente o atenuándola y, lógicamente, las diferencias de concentración en el interior de los poros del terreno con respecto al interior de la vivienda va a disminuir y el mecanismo advectivo va a reducirse también y igual mismo también el difusivo. Esta técnica tiene diferentes variedades en cuanto a los puntos de captación que ahora comentaremos y posibilidades de extracción forzada o no en función de esos contenidos de radón que podamos detectar en las viviendas. Está la otra técnica, que es la técnica de barreras, es decir, interponer elementos que sean suficientemente estancos frente al paso del radón, coeficientes de difusión muy bajos, en todo material que esté en contacto, elemento constructivo que esté en contacto con el terreno, con las salvedades que pueda tener por las juntas de dilatación y todos estos puntos singulares que hay que tratarlos. Y, por último, estarían los mecanismos que tratan de reducir la concentración de radón por dilución, es decir, mezcla de aire del exterior que tenemos unas concentraciones bastante más bajas con el interior y reducimos la concentración, que ahora veremos un poco en algunos ejemplos. Bueno, en cuanto al sistema de extracción-presurización, se basa en, digamos, un elemento de captación que está en el terreno, bien bajo la solera o bien aprovechando el forjado sanitario o bien mediante tuberías-dren, es decir, un elemento poroso que es capaz de captar el gas que se encuentra en los poros del terreno, una tubería de conducción hacia el exterior, bien sea por fachadas o bien sea cubierta, y un elemento que puede potenciar esa succión, que puede ser un extractor colocado en cualquier punto del recorrido, es decir, que fuerce la depresurización que necesitamos en el terreno. Todos estos, digamos, elementos se colocarán o no en función del estudio que se haga previamente, es decir, la superficie que necesitemos cubrir de área de asiento, el número de puntos que necesitamos situar en función de la permeabilidad del terreno que pueda abarcar ese campo de presiones que vamos a situar debajo de la vivienda, el contenido de radón en el terreno, pues todas estas variables metidas en un modelo o en unos estudios previos nos pueden dar los óptimos de diseño de una solución correctora en cuanto a temas de despresurización. En cuanto a los puntos de captación, existen varias posibilidades, hay ya casas comerciales en España, yo todavía no he encontrado ninguna, pero sí que fuera en el extranjero, existen casas comerciales que te desarrollan estos elementos, que les llaman Zoom, son elementos porosos o elementos con unas perforaciones por donde entra el radón, una serie, como unas arquetas perforadas que se sitúan en el terreno y se conectan a unos tubos de drenaje. Se pueden realizar in situ, como realizamos nosotros en el proyecto de investigación, con ladrillos colocados de forma inversa para que las perforaciones estén comunicadas con el terreno y con el espacio de la arqueta, o elementos un poco más sofisticados que combinan ranuras, por ejemplo, en materiales del elemento térmico que canalizan y conducen el radón hacia unos extractores por fachada. Este mismo sistema de presurización que es muy efectivo, utiliza los mismos elementos, pero lo que hace es invertir el flujo, invierte el flujo para crear un bulbo de presiones que, digamos, tapone, tapone de alguna manera el elemento de terreno que está en contacto con el edificio para que el radón que se encuentra en esa zona pues bien busque otros caminos hacia la atmósfera y el área que está debajo de la vivienda, el área de asiento, quede reducida en concentraciones de radón. Digamos, es un bloqueo mediante un bulbo de presiones. Estos sistemas también, bien optimizados y con un buen estudio detrás, pueden dar lugar a actuaciones de gran tamaño, grandes superficies metiendo, a lo mejor, tubos de drenaje o capas drenantes de terreno que sean capaces de movilizar grandes flujos de gas en el terreno con un único punto de extracción bien dimensionado para el área que tiene que abarcar. Da muchas posibilidades esta técnica y es una de las más efectivas. Los sistemas de barreras también han sido muy habituales, sobre todo en Reino Unido, se han colocado muchísimas, existen casas comerciales que las comercializan, que las venden. Se suelen colocar bajo la solera cuando la vivienda está construida o si ya está construida, pues lógicamente no puedes levantar la solera, tendrás que colocarla encima y luego hacer algún tipo de suelo pisable compatible con esa lámina. Estas láminas, su principal característica es que tienen que ser estancas, son láminas que tienen que ser, tienen que tener un coeficiente de difusión muy bajo. Esto ya nos van a comentar luego la experiencia que tiene Cantabria, Carlos Sáenz, en la caracterización de estas láminas, que es un tema bastante complicado y bueno, han llegado a diseñar un procedimiento que lo puede caracterizar. Pero aparte de tener este coeficiente de difusión muy bajo, las láminas tienen que tener unas capacidades mecánicas altas, son elementos constructivos que están colocados sobre algún tipo de soporte constructivo también, un elemento estructural normalmente. Estos elementos estructurales tienen sus juntas de hidratación, tienen sus encuentros, tienen sus apoyos y en el momento que la lámina deje de funcionar por estanquidad, es decir, que se produzca algún tipo de fisura, poro, rotura o grieta por movimientos, asentamientos diferenciales de la solera con respecto a la cimentación, entra en funcionamiento el mecanismo adiectivo y la lámina deja de funcionar. Es decir, se convierte en una especie de sumidero de radón. Todo el radón que tenía taponado bajo el terreno encuentra un poro y por ahí, digamos, tenemos una chimenea de extensión a la vivienda. Hay que tener mucho cuidado con la puesta en obra de las láminas y con la ejecución. La ejecución tiene diferentes variantes. Están las que están fabricadas por la industria, materiales en rollo normalmente, multicapa, que le confiere a las diferentes propiedades mecánicas y de coeficientes de difusión y existen otras que son aplicadas in situ, que nosotros, digamos, fuimos uno de los pioneros en el proyecto de investigación que hicimos ahí en Saelices y que dio muy buen resultado. Era una lámina que no tenía esos bajos coeficientes de difusión como otras que había en el mercado, pero por el propio sistema de aplicación proyectado in situ, pues salvaba muy bien los solapes, los puntos encuentros y entonces, de esa manera, pues salvábamos otras situaciones que otras láminas era más complicado llegar a ellas. Bueno, en cuanto a la ventilación, que sería el tercer mecanismo básico de reducción, o que uno puede pensar en reducir la concentración, es decir, tenemos una concentración alta de radón en el edificio que puede estar por encima de los 300 y fuera no más de 120 becquerelios, si mezclamos el aire lógicamente vamos a reducir la concentración. Esta mezcla de aire ya está documentada a lo largo de la historia, se ha hablado antes de las medidas de eficiencia energética que están haciendo las casas cada vez más estancas con menos ventilación, por lo menos el cambio de ventanas, no ya las medidas de ventilación natural que están contempladas por otro tipo de contaminantes, pero en el caso de la mayor electricidad de las viviendas, cuando se han cambiado los cerramientos de los huecos, pues se ve que los incrementos de radón en esta gráfica de la derecha a lo largo de los años han ido aumentando las tasas de radón a medida que las infiltraciones de las viviendas se han ido reduciendo por estas mejoras en la eficiencia energética. Este mecanismo también funciona de otra manera, es decir, si nosotros al intercambiar aire con el exterior lo hacemos de forma forzada, si lo hacemos de forma natural abriendo ventanas, lógicamente, pues lo que decía antes Luis Quindor, necesitaremos unas tasas de ventilación altas o mantener las ventanas de una forma continua, el radón se vuelve a acumular en pocas horas al cerrar las ventanas, en áreas donde las temperaturas sean bajas o altas, este mecanismo pues va a tener digamos su repercusión en la eficiencia energética, en la climatización del edificio, hay que tener cuidado con estos asuntos, pero el hecho de introducir extracciones forzadas o presurizaciones de los edificios también puede alterar el estado de presiones que tiene el espacio interior del edificio con respecto al terreno y puede mejorar de alguna manera taponar ese flujo de radón por advección, pero también lo puede propiciar, que esos son unos estudios que se hicieron en Villar de la Yegua, de una tesis de un compañero de Cantabria también, en el que una medida mal entendida de extracción de radón en terreno se aplicó en el edificio, creó una depresurización en el edificio y propició un mayor flujo de entrada de radón en el terreno. Estos temas de medidas de ventilación tienen su repercusión como he dicho en la eficiencia energética, en esto es un caso que hicimos de estudio en el que contemplábamos una vivienda tipo de un volumen determinado con unas concentraciones iniciales de 900 becquerelios y con una hermeticidad de una renovación hora, es decir, la tasa de estanquidad de la vivienda, en el que mediante técnicas de ventilación queríamos reducirla a unos estándares de 200 becquerelios. Esta curva sintótica nos va guiando a través de las diferentes renovaciones hora hasta llegar a los 200 becquerelios que prácticamente necesitaríamos unas cinco renovaciones hora. Cinco renovaciones hora con ventanas sería mantener las ventanas completamente abiertas durante todo el día que me imagino que en torrelodones no sea algo muy adecuado. Esto tiene su repercusión en la eficiencia energética. Lógicamente, este aire que introducimos tenemos que pretratarlo. Si lo tratamos directamente con sistemas de climatización y no introducimos intercambiadores de calor tenemos que calentar o enfriar ese aire para llegar a las condiciones de confort y esto supone un gasto energético muy alto que en este estudio calculábamos del orden de 36.000 kilovatios hora año extra para poder pretratar este pasando de una renovación hora a 5 para conseguir este objetivo de 200. Estos son temas que hay que tener un poco claros a la hora de proponer este tipo de medidas y que las empresas de ventilación ya están introduciendo otros sistemas que son intercambiadores de calor y que están funcionando bastante bien para reducir estas repercusiones energéticas. El Instituto en el ámbito del Radón se embarcó ayer en el año 2000 a través del Consejo de Seguridad Nuclear nos instó a trabajar en este tema para poder incorporar algún capítulo en el código técnico que se estaba trabajando en esos momentos que se tenía la intención de sacar y estuvimos trabajando en un equipo junto con la Universidad de Cantabria para dar un primer borrador o unos esbozos de lo que podría llegar a ser una normativa de protección frente al radón en el ámbito de la construcción. Este borrador ha ido evolucionando hasta día de hoy en el que ya el Ministerio está teniendo ya un poco las claves donde se puede ir introduciendo los mecanismos de normativos las exigencias las garantías y desde el Instituto lo que estamos haciendo un grupo que se dedica a colaborar en el área del código técnico está dando las pautas que pueden reflejarse o los criterios que pueden reflejarse en ese documento que pueda estar incluido en el código técnico. Nosotros en el Departamento de Investigación estamos dando digamos resultados de soluciones constructivas que se puedan ir incorporando o que puedan ir garantizando las soluciones de remedio y a través de diferentes tipos de proyectos de investigación también hacemos asistencia técnica en cuanto a soluciones que nos pueden solicitar diferentes particulares que tienen digamos patologías o problemática de radón. En este momento estamos trabajando en dos proyectos de investigación en los dos colaboramos con la Universidad de Cantabria uno se llama Radón Cero y tratamos de optimizar toda aquella experiencia que teníamos en su momento mediante modelos numéricos trabajados con software de elementos finitos en el que nos permite jugar con muchas variables y llegar a concretar una medida constructiva en un caso concreto contando con todos los parámetros del terreno de ventilaciones de condiciones constructivas del edificio en fin luego nos lo comentará Eduardo como van avanzando todos estos modelos que nos están permitiendo ajustar muy bien lo que puede ser el número de puntos de captación potencias de extracción qué ocurre cuando una lámina se rompe las juntas de dilatación todo este tipo de singularidades que más o menos eran obvias y las teníamos conocidas y se habían ya experimentado pero las estamos llegando a acotar con números que es un dato muy interesante otro de los proyectos es un proyecto que propone una solución constructiva es un proyecto dentro de la convocatoria de retos de investigación con una empresa que la está liderando que de momento no podemos todavía contar resultados está en fase de está en fase de preparación de los primeros experimentos pero se trata de desarrollar una tecnología de drenaje en el terreno con una alta efectividad de despreciabilización para grandes edificios bueno en posteriores jornadas supongo que ya podremos tener algún resultado que podremos ir comentando y por último se están realizando estudios del hormigón o materiales de construcción con respecto a las capacidades de difusión que tienen de hormigón esto Pilar Linares nos comentará más adelante lo que está desarrollando en este campo bueno en cuanto a las efectividades que hemos detectado en el proyecto de investigación que ya hicimos en su día contar un poco por encima el proyecto fue este modulito que se construyó en una mina de uranio que tenía unas altas concentraciones de radón llegábamos a tener unas concentraciones de 40.000 en sótano eran muy altas de media instalamos un laboratorio de medidas de esos tipos de parámetros de radón presiones temperatura la Universidad de Cantaria instaló todos estos elementos y nos fueron dando una serie de datos muy interesantes en la evolución temporal del radón estas primeras gráficas fue un periodo de cuatro meses en el que se ve la evolución de radón en la primera gráfica de arriba en las dos partes en la de sótano y la de planta primera y se ven las concentraciones tan elevadas que tenían de media 40.000 en sótano y 6.000 7.000 en planta primera teniendo en cuenta que 300 es lo que está marcando la nueva directiva pues son concentraciones muy altas que nos permitían trabajar con medidas correctoras y acotar muy bien las efectividades las correlaciones son complicadas no las voy a poder explicar ahora pero sí que existen correlaciones muy claras identificables en cuanto a las variaciones en los diferentes parámetros atmosféricos como presión atmosférica que hace un efecto especular en cuanto baja la presión atmosférica deja de taponarse el terreno y sube con mayor potencia las oscilaciones térmicas día y noche también producen variaciones de presiones que dan lugar a diversas fluctuaciones en el flujo y una curiosidad muy el tema de la lluvia la saturación de los poros cuando un terreno está saturado la capa es más impermeable el radón no puede ascender por esa capa impermeable y en cambio el terreno seco que está bajo la vivienda se convierte en una especie de elemento fácil para ser alcanzado por el radón con unos corrientes de difusión mayores que los que puede tener el terreno húmedo por saturación de poros y el radón se asocia con los periodos de lluvia a una mayor entrada de radón en viviendas bueno esto es una temática muy compleja y muy interesante pero que no va a dar tiempo a comentarla comentar únicamente las acciones que se tomaron en este módulo las acciones de despresurización bajo losa con dos tipos de situación de arqueta dentro y fuera para ver las efectividades que podría tener una arqueta situada bajo la losa en un punto estratégico central o bien fuera contando con la posible barrera que iba a constituir la cimentación perimetral en cuanto a la extensión del campo de presiones que íbamos a generar en esa arqueta hicimos también lo mismo pero colocando extractores mecánicos de diferentes potencias tanto en la arqueta central como en la exterior colocamos el sistema invertido para provocar una presurización hicimos también una ventilación de forjados sanitarios simulando el sótano como si fuera un forjado sanitario sellándolo con la planta primera y provocando aberturas cruzadas y por último introdujimos una lámina correctora una lámina impermeable frente a radón bueno estas son curiosidades desde la ejecución la primera medida dio unos resultados asombrosos en la arqueta se redujo una barbaridad de los 40.000 a los 38.000 en estos puntos determinados y luego por medias cuando colocábamos el sum en la zona central teníamos unas reducciones muy altas del orden del 91 y 93 en primera planta que se reducía únicamente en un 2% cuando introducíamos un extractor mecánico es decir que la eficacia de un sistema pasivo con una arqueta bien situada era buena mientras que la eficacia de este sistema cuando estaba colocado por el exterior de la vivienda únicamente era buena cuando colocábamos un extractor mecánico es decir que era capaz de barrer o de extender ese campo de presiones que estaba obstacalizado por la cimentación perimetral es decir estos son puntos que hay que tener muy en cuenta y que gracias al software que estamos ahora desarrollando se están pudiendo observar estas singularidades bien correlaciones con el viento en estas medidas pasivas cuando el viento era alto funcionaba como un extractor mecánico y reducía las concentraciones ya por debajo de los límites es decir son curiosidades y al final detallamos un abanico de efectividad de todas estas medidas colocadas por identificadas por conceptos de extracciones presurizaciones forzadas naturales y barrera anti-radon bueno todo está documentado en diferentes documentos en uno de ellos en el consejo de seguridad nuclear una guía que se llama protección frente a la emisión de radon bien en cuanto a la selección de estrategia lógicamente primero es trabajar con la eficacia requerida en función de lo que hemos tenido detectado en la vivienda las tipologías edificatorias que nos van a dar digamos dentro de toda esta variabilidad de posibilidades pues elegir aquella que sea más adecuada y más fácil de instalar el dimensionado de la solución que nos van a que vamos a tener que hacer en función de las características del terreno la permeabilidad la difusión el contenido de radio diferentes parámetros que se estudian se introducen en los diferentes software de cálculo y nos pueden dar ya una ayuda y un óptimo de la aplicación de la solución constructiva yo creo que ya yo paro aquí voy a dar ya paso a Eduardo que va a comentar por los avances de uno de los dos proyectos que es el Radon Cero en el cuánto se puede digamos el uso del software en este sentido no sé si como vamos de tiempo ¿verdad? mal mal bueno intentaré ser breve pues bueno como ha dicho Borja yo voy a hablar del proyecto Radon Cero cuyo objetivo es la optimización de soluciones constructivas para la mitigación de garradón y edificación lo voy a dividir en cuatro fases breves la primera hablar un poco sobre la física que gobierna el fenómeno del transporte de garradón desde el suelo hasta el interior de las casas en segundo lugar la correlación de variables es decir como la modificación de unos parámetros van a afectar en el transporte de garradón y como se interconectan en tercer lugar la optimización mediante modelos numéricos me voy a centrar en este caso en sistemas de expresurización y como a través de esos modelos numéricos podemos entender mejor la física que hay detrás bajo el terreno o bajo o bajo la vivienda y por último una hipótesis muy sencilla de lo que podría ser una optimización de una remediación bueno este este churro que veis aquí es la es la ecuación que la ecuación de transporte de garradón a través de un medio poroso y bueno vamos a explicar qué significa cada uno de los términos el primer término es el de difusión es decir es el que se encarga el transporte difusivo que es esto de transporte difusivo bueno es el movimiento de garradón por diferencia de concentraciones es un gradiente de concentraciones en un lugar tenemos mucha concentración es decir en el interior de terreno tenemos mucha concentración en el exterior o en la superficie o en el interior de vivienda tenemos mucha concentración entonces se produce un movimiento de donde hay más concentración a donde hay menos concentración está gobernado por la ley de Fick y los factores determinantes es el el coeficiente de difusión de coeficiente de difusión efectivo del gas en el medio poroso es decir la facilidad que tiene ese gas de atravesar ese medio poroso que depende a su vez de de la esto sería la porosidad sería la épsilon otro coeficiente de difusión del gas pero esta vez en el aire exterior y la humedad del terreno o la humedad del medio poroso también va a depender de de un factor corrector de la porosidad que a su vez depende de la propia prosidad de la propia humedad y del coeficiente de surbilidad y del gradiente de concentraciones es un poco técnico pero bueno para que os vayáis enterando el transporte advectivo sería lo mismo sería un transporte de garradón por diferencia por un gradiente pero esta vez de presión es decir el gas va desde donde hay menos presiones a donde hay más presiones a veces por los extractores que hay en la vivienda de tiro en la cocina o en el baño se puede generar naturalmente una depresión dentro de la vivienda solo hace falta unos pocos pascales de despresurización para que el gas elija ese camino o ese sea el camino dominante y depende de la permeabilidad que haya en el terreno debajo de la casa esta permeabilidad también va a depender a su vez de la porosidad del diámetro de los granos del terreno y de la humedad que haya en ese terreno y dependería también de la constante de viscosidad dinámica y del gradiente de presiones pero bueno seguimos con el tercer término que sería el término de generación el propio terreno al tener radio genera radón por lo tanto está relacionado con la cantidad de radio que tengan esos granos del terreno la porosidad que tenga ese terreno y el como decía antes Luis el factor de emanación que haya en el medio y por último estaría la desintegración el radón tiene una desintegración radioactiva tiene un periodo de semidesintegración de 3,8 días esto que significa si tenemos una habitación donde hay una concentración X de radón y la dejamos sellada cuando pasan esos 3,8 días vamos a tener el 50% si se aplica otro periodo de desintegración otros 3,8 días tendríamos el 25% es decir la mitad de la mitad y así sucesivamente el siguiente sería el 12,5 etc bueno la correlación de variables como la modificación de alguno de los parámetros influyen en el transporte o influyen en otros en otros mismos parámetros en el primero de los casos vamos a ver como la humedad puede modificar el coeficiente de difusión pues se puede apreciar que a medida que aumenta aumenta la humedad los coeficientes de difusión van a van a extender es decir cuando se aumenta la humedad lo que provoca es que hay un descenso de la porosidad en el terreno y al final que el coeficiente de difusión disminuya esto al final lo que va a provocar es que el alto contenido de humedad va a neutralizar el transporte por difusión en cuanto la humedad y la permeabilidad pasa algo parecido en cuanto aumenta la humedad la permeabilidad tiende a extender es decir que con un terreno muy húmedo y muy saturado también neutralizamos el transporte advectivo el transporte por diferencias de presión en cuanto a la humedad y la exhalación aquí ocurre una cosa rara como la humedad es dependiente de muchos factores tanto de la permeabilidad como del coeficiente de difusión pasa algo algo extraño y es que con un poco de humedad con un 0,1 obtenemos un máximo y a partir de este valor de humedad lo que vamos a ver es un descenso de la exhalación superficial hasta neutralizarse con una humedad del 100% con un terreno saturado y la permeabilidad en contraposición de la exhalación esto es interesante con permeabilidades bajas es decir con terrenos muy impermeables lo que va a influir es básicamente el transporte difusivo es decir la advección no la diferencia de presiones no afecta para nada pero a medida que la que la permeabilidad aumenta es decir tenemos terrenos más permeables vamos a obtener una un aumento de la exhalación y esto es porque empieza a funcionar el término advectivo bueno la optimización mediante modelos numéricos se han realizado mediante un modelo de elementos finitos se han realizado algunas simulaciones y aquí vamos a ver que factores afectan en la distribución de presiones es decir cuando utilizamos un sistema de espresurización del terreno lo primero que afecta es la estanquidad del volumen que se encuentra bajo la losa es decir nosotros bajo la losa solemos tener un encaixado de grava y la estanquidad de ese encaixado de grava va a va a modificar o va a modificar en mayor o menor medida que la que esa distribución de presiones que hacemos en la arqueta se extienda en más o en mayor o en menor medida por lo tanto si la losa no tuviese grietas y el terreno fuese muy impermeable es decir que el encaixado de grava fuese hermético si tenemos una arqueta que genera por ejemplo menos 100 pascales esos menos 100 pascales se extenderían por todo el encaixado de grava en cuanto abrimos un agujero en la grieta cuando abrimos un agujero en la grieta se produce ya un gradiente de presiones desde la arqueta hasta el interior de la casa y ese gradiente de presiones lo que haría lo que provocaría sería una pérdida una pérdida de la distribución de las presiones aquí he traído dos ejemplos el primero sería un módulo tipo este sería esto representaría la losa no sé si se ve muy bien pero vamos la losa aquí debajo estaría la capa de gravas esto sería la vivienda una sección y lo que se diferencia en la izquierda y en la derecha es que en este modelo se han abierto grietas o juntas perimetrales a ambos lados y en este se han cerrado como se ve si la arqueta está centrada y tenemos una despresurización vemos que si abrimos grietas tenemos cortes de las isolíneas de presión vemos como va decreciendo las isolíneas a medida que nos acercamos a la grieta en cambio si cerramos todas las grietas y tenemos un terreno muy permeable vemos que no hay ningún corte de ninguna línea de una isobara es decir que hay una uniformidad de la distribución de presiones el siguiente factor muy importante es la porosidad que hay en la capa bajo la losa la porosidad depende de la es un factor que va a afectar a la permeabilidad es decir que si tenemos un terreno muy permeable bajo la losa como es una grava va a poder moverse va a poder haber una mejor distribución de las presiones que si por ejemplo si instituimos como es el caso el de la izquierda es el mismo el de principio como es el caso del de la derecha lo que hemos hecho es sustituir esa capa de gravas que había ahí por una capa del mismo terreno que tenemos debajo entonces la permeabilidad es menor y como se ve las líneas de presión desde la arqueta que estaría aquí centrada van disminuyendo mucho más rápidamente que si tuviésemos una capa de grava debajo y el tercer caso es muy importante la posición y la potencia de expresurización por eso es muy útil este tipo de herramientas porque en función de la cimentación y de las características del terreno deberemos estudiar donde vamos a posicionar o que potencia vamos a utilizar en el sistema de mitigación bueno también que mayor potencia de expresurización aparte de que es más coste nos va a suponer mayores ruidos del ventilador lo que queremos es que ni nos enteremos ni en coste ni en confort de que tenemos un ventilador puesto por lo tanto aquí en el primer caso tenemos el mismo que hemos hablado antes pero con la arqueta centrada y el caso de la derecha sería el mismo pero con la arqueta descentrada puesta fuera a un lado de la vivienda como vemos las líneas de presión por ejemplo en este caso hay una distribución por toda la grava bajo la losa y si la ponemos descentrada vemos que la cimentación puede hacer de barrera y que la distribución de presiones no llegue a remediar nuestro problema bajo la losa y por último una hipótesis sencilla una hipótesis idealizada de una atomización esto sería idealizada la planta de una vivienda o sea sería la capa de gravas que sería esta esto podría deberse a una cimentación central que tenga la vivienda y hemos abierto unas comunicaciones que podrían ser juntas podrían ser grietas idealizadas en varios puntos de la de la losa hemos puesto en la parte inferior izquierda esto está visto en planta en la parte inferior izquierda una arqueta y hemos puesto una condición de contorno que sería una comunicación con la interior de la vivienda de menos 2 pascales o sea que la interior de la vivienda estuviese despresurizado a menos 2 pascales entonces vamos a ver qué pasa con diferentes despresurizaciones de esa capa de gravas en el primer caso por ejemplo una despresurización de menos 50 pascales pues se aprecia que hay una poca efectividad en las juntas lejanas aquí casi no nos llega la presión y en esta estaría también un poco justa y el radón podría elegir este camino predominante a lo mejor no tiene potencia para poder venir por aquí y evacuarse por la arqueta en el caso de poner una despresurización algo más elevada de menos 150 pues sí conseguimos mayor alcance de la despresurización pero todavía notamos que esta cimentación central es una barrera demasiado fuerte y a la junta idealizada que hay en el lado opuesto todavía le faltaría algo de potencia para poder ser remediada pues lo que se puede hacer es una simple optimización esto se puede estudiar de muchas maneras pero bueno la que hemos propuesto de manera sencilla sería por ejemplo poner dos arquetas de menos 75 pascales a un lado y a otro del muro de cimentación entonces vemos que el campo de presiones obtiene una mejor distribución en todas las juntas y en todas las grietas y eso y al final que todas las juntas se ven afectadas por el campo de despresurización entonces la conclusión de esto y con esto ya acabo es que a través del uso de herramientas basadas en el cálculo mediante elementos finitos podemos optimizar la solución de cada vivienda teniendo en cuenta como factores o comunicaciones de contorno que se meten en el modelo los factores constructivos los factores geológicos y los factores funcionales de la vivienda y bueno eso es todo muchas gracias por la atención y dejamos aquí el contacto aplausos aplausos